¿Por qué la música de Sonic 3 & Knuckles cambió? Una cosa que se ha confirmado para Sonic Origins es que la banda sonora va a cambiar específicamente para un juego, Sonic 3. La banda sonora no será la misma que de los años 90 y de hecho va a cambiar en algunos niveles. Los niveles afectados serían... Nice Capsam Launch Bass y Carnival Night La razón de esto es porque SEGA ha tenido muchísimos problemas con el copyright, ya que de hecho Michael Jackson fue quien compuso muchas de las melodías de Sonic 3. Y como sabrán hay copyright, así que por eso muchas de las melodías serán reemplazadas. Sígueme para más contenido.